Música Nos encontramos en el criadero Nimajay, que se encuentra ubicado en el municipio de Puerto Tejada, en la vereda Bocas del Palo. En la granja Nimajay tenemos tres hectáreas de extensión, en las cuales tenemos distribuidas las etapas de la cría de avestruz, como son incubación, nacimientos, cría, levante y las de reproducción. Tenemos una totalidad de 365 aves en las tres hectáreas que manejamos. Asimismo, también tenemos distribuidos los planes alimenticios diferentes en cada etapa. El avestruz es un animal que cae y no se enferma. Temporádicamente hay que cogerlos para hacerles la revisión, para mirarles el estado en que estén. Aquí se aprovecha todo lo del pasto, como ven ustedes, lo del jardín, lo del maní borrajero, el grama dulce. Fuera de este pasto tenemos sembrado abajo pajelancha, pingra, elefante, cucuy, todos los pastos que le dan a la vestruz. El ICA nos ha acompañado en todos los procesos que nosotros hemos solicitado, así como también nos ha hecho sugerencias o apoyo en cualquier duda que nosotros tengamos respecto a la sanidad de las avestruces. El ICA ha estado supervisando todo lo que es la parte del manejo de la bioseguridad y la sanidad de la granja. Con la doctora Andrea hemos tenido una buena comunicación. Ella nos ha hecho visitas periódicas para vigilar que todas las recomendaciones se cumplen a cabalidad para tener una granja biosegura y nuocua. El beneficio que nos ha dado trabajar con el ICA, a mano con el ICA, ha sido que podemos garantizarle a las personas que se les vende la carne de avestruz, garantizarles que la granja tiene buenos estándares en cuanto al manejo de bioseguridad, tiene buen manejo de sus animales en el bienestar también animal, y pues así las personas que compren la carne tienen esa confianza de que es una granja biosegura y es una granja que cumple con todos los requisitos que el ICA nos propone. El avestruz es un animal del cual se pueden explotar derivados aprovechables para el ser humano. Carne con cualidades nutritivas, marroquinería e incluso artesanías se pueden fabricar con algunos de sus subproductos. De la producción del avestruz se pueden aprovechar muchas cosas, con la carne, el cuero y el aceite, lo extraído de la grasa del avestruz. La carne tiene propiedades nutritivas y benéficas para la salud humana. Es una carne que tiene el porcentaje más bajo de colesterol, de grasa, de grasa saturada, es una carne baja en sodio. El aceite también tiene cualidades nutritivas como son, contiene hormiga 3, 6 y 9, es antiinflamatorio, tiene el poder de ser un humectante natural y restaura muchas células y muchos tejidos. El huevo también es un alimento apto para el consumo humano. Del huevo se pueden extraer más o menos unas 15 porciones si lo hacemos en comparación con el huevo de gallina. La textura es un poquito más suave, es un huevo que se esponja un poquito más en el proceso de la cocción y tiene la característica de que tiene omegas 3, 6 y 9. ICA, socio estratégico del agronegocio colombiano.